Conviértete en un piloto aviador, Bicana Pilot. Acabo de graduarme de la escuela Ground de Pilotos Privados. Hay tres categorías, estuve haciendo algunas extra certificaciones como maniobras de aeroplanos, como ser un buen piloto y también el conocimiento profundo del Cessna 172 que es el primero en donde te permiten aprender. Este es el Cirrus que viene con paracaídas, un avión hermoso. Estuve haciendo otros máster en maniobras. Estamos acá con el Capitán Joan que me está mostrando la aviónica. Este Cessna 172. Este es el Skyhawk 172. Equipado con Garmin G1000. Sí, cool. Aquí uno que carga todos los instrumentos. Tú vas a tener el Latitude Indicator, Airspeed Indicator, Optimetre, HSI que es como el heading del avión. Sí. Y este es el PFD, que es Primary Flight Display. Luego tienes los Stand By Instruments. Estos son con el tubo pitot. Exactamente. Y este es el MFD, Multifunctional Display. Que es básicamente el mapa, el GPS. Tenemos aquí todos los engine gauges. Ok. Este es el Tron, el Mixer, ahí tienes que poner el medio, los pedazos. Tengo los Flaps. El Zoom, este es el MFD nuevo que tenemos ahorita, de los G1000. El MFD como que es Updated. Como que el ángulo de ataque cuando haces una aproximación te va a enseñar cómo está tu ángulo de ataque para el aterrizar. Para el aterrizar. ¿Tienen PAPIs o qué tienen? Sí, tenemos PAPIs. Ah, qué bueno. Eso está bueno. Allá tenía en el PAPI pero también, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Si no me equivoco, eran dos adelante y dos atrás, ¿no? Sí, sí, a la izquierda está bien. Sí, sí, sí. Este es el aeroncito nuestro. Bueno, hasta vamos a volar. ¿Este tiene aire acondicionado? No, este no tiene. Este no tiene. Normalmente está de este lado, es como un sistemita con un botón. Este es el MFD. Yo me muero con esto. ¿Y hasta cuánto suben? El capitán que me mostraba la aviónica del Garmin G1000 nació en Francia, vivió en España, se mudó a Estados Unidos a la Florida y estudió en el mismo aeropuerto que yo. Yo fui en el 2008, él es más joven que yo. Y nos reencontramos en el aeropuerto. Es hermoso, ¿es dos personas más? ¿Cuántos libras puedes poner aquí? ¿Cuántos libras? Quizás un poco de lujo con combustible. Tienes que sacar combustible si quieres. La vida no es un cuento de hadas. Muchos verán tus logros, pero pocos tus esfuerzos. Sé tú mismo. Sé tu mejor versión. La comparación, solo úsala para saber cuánto tiempo tienes que usar y cuánto tiempo te queda. Quédate hasta el final porque te voy a contar cómo convertirte en un piloto aviador con muy poco dinero. No importa cuánto tardes en cumplir tus sueños. Persevera con actitud. Con buena actitud. Acuérdate que hay diferentes tipos de licencias. Dentro de las no comerciales tenés el piloto Sporting Pilot. Después el piloto recreacional. Y por último, dentro de los no comerciales, el PPL o Private Pilot License. El piloto privado, que es de lo que yo me acabo de graduar en la escuela de grado. Una vez que ya esté tu sueño a rodar para hacerlo realidad, tienes que hacer, como ves aquí en la pantalla, el Aerospace Medical Certification. No importa cuántas pasiones tengas. Yo fui profesora de español de los Dale Carmagui en el South Florida de Luz. Déjame en los comentarios qué es lo que quieres saber acerca de cómo obtener tu licencia desde cualquier parte del mundo, desde un dispositivo como un celular, una tablet o una computadora. Esto fue el Día del Niño que hicimos para los pequeños, la dependida de los padres. También cuando vine a los Estados Unidos, trabajé en VidaAmericana.com con un abogado, teniendo la gerencia. Y ahora con mi esposo estamos rostizando café. He escrito un libro que lo puedes comprar en diferentes librerías, como Amazon, como también en Barnes & Noble. Yo soy el Nurse Companion, me gusta la velocidad, me gusta la altura y tú también tendrás tus gustos y tus deseos. Me gusta caminar por las montañas, en Colorado, en Estados Unidos, jugar al golf con mi esposo. Y a veces lo simple como andar en bicicleta, como esta mañana con mi perrita, es parte de la felicidad. No hay que esperar que pase algo para ser feliz, hay que aprovechar cada momento. Trabajando siempre mucho, también del IARES, de Internar Rebeños en el gobierno. Hicimos un curso en Colis de Brower, en Florida. Para poder ayudar a las personas en estrés. Y muchas veces la gente se piensa que uno tiene todo resuelto, pues no, no tenemos todo resuelto. El que nos conoce de cerca sabe por todas las tribulaciones que pasamos y estamos pasando. Si tu sueño es volar, no lo eches a perder. No importa que venga de niño, como yo, tengo 61 años y acabo de graduarme de piloto privado en la parte de Ground. Efectos especiales que me gusta mucho hacer. Se puede planear todo esto. Hice el video que vas a ver ahora. Estoy en el lado y vamos a hacer muchas cosas. Tengo mi pantalla verde aquí. Soy aquí. Y aquí. ¡Suscríbete! ...de la radio que tenemos desde el año 2018, acá en los Estados Unidos, broadcast en dos radios, una en Fort Lauderdale y otra aquí en Texas. Hemos podido contactar a pastores de diferentes partes del mundo, de Haití, como de Pakistán, y también he sido ordenada como ministro, fui periodista. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!